El sol sale alegre sobre Tarritown, un lugar lleno de felicidad, allí encontrarás un amigo singular. ¡Nyam! J-Vacation y baila aplazado. ¡No! Entonces, el miércoles, todos y todas, al llenar el Pascual, no hay excusa, partidazo. América Nacional, Nacional América, y tenemos que ganarlo, sí o sí, al llenar la cancha. Miren, estrenando nueva piel, con nueva indumentaria, todavía están vendiendo abonos. ¿Ya compró su boleta? Buen equipo, buena energía, buena banda. Mejor dicho, que los muchachos y el cuerpo técnico hagan su trabajo. Y nosotros en la cancha, a reventar el Pascual el miércoles. Ya huele a pan, ya huele a pan.